Espacio Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos y que suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. Superficie o lugar con unos límites determinados y unas características o fines comunes. Sitio sin ocupar que queda libre para ser utilizado u ocupado por alguien o algo que se destina a un cierto fin o que queda entre dos o más cuerpos. Sitio ocupado por un cuerpo. Porción del universo que queda fuera de los límites de la atmósfera terrestre. Porción o período de tiempo determinados. Separación entre las líneas de un texto escrito o de un pentagrama. Separación en blanco entre palabras de textos escritos mecánicamente, cuya medida equivale a un carácter. Programa de radio o televisión, o parte de las que lo constituyen. Distancia recorrida por un móvil en un tiempo determinado. Conjunto de elementos llamados puntos, entre los que se establecen ciertas condiciones. Suscríbete y dale a like para más vídeos.